Karolaine ha sido una de las competidoras que ha llegado más lejos sorprendentemente en este desafío. No se puede decir que es mala, pero pues tampoco la mejor. Pero ayer realmente para muchos hizo mal en destacar tanto a Kevin en halagarlo y no pensar que tenía al lado a uno de sus compañeros, que tenía a su queridísimo Jerry, que ella misma lo llamó para que fuera su dupla perfecta. A él mismo le reclamó el por qué pues había hecho esas declaraciones, sabiendo que él estaba ahí, que la mente tiene poder, que con eso que dijo puede que este chico, Kevin, pueda ser el ganador del desafío. A muchas personas no les gustó. Mientras otros dicen que Jerry de pronto exageró un poco porque a ella le preguntaron simplemente por Kevin, no le preguntaron por ningún otro en general, simplemente le hicieron una pregunta puntual porque qué pensaba de Kevin y ella dijo exactamente lo que pensaba. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Será que Karolaine hizo mal o no? Déjenmelo saber en los comentarios.